Se te hizo fácil, de mi corazón, no reclamo nada, porque amor es así, cuando un día se puede. Otro día se puede, yo quisiera entender, de qué fue lo que me llevo, y contigo ven y ven, como alguien te amane. Otro día se puede, no te preocupes, de mi corazón, no reclamo nada, porque amor, no reclamo nada, porque amor, no reclamo nada, porque amor, no reclamo nada. No reclamo nada, porque amor, 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 no reclamo nada, porque Hoy se te empoderada y no hay un foge, pero el Señor me ha venido a ti. Hoy se te empoderar y no hay un foge, pero el Señor me ha venido a ti. Hoy se te empoderar y no hay un foge, pero el Señor me ha venido a ti. Hoy se te empoderar y no hay un foge, pero el Señor me ha venido a ti. Hoy se te empoderar y no hay un foge, pero el Señor me ha venido a ti. Hoy se te empoderar y no hay un foge, pero el Señor me ha venido a ti. ¡Gracias!